en el día de ayer quince partidos políticos pidieron a la junta central electoral un plazo para depositar los acuerdos y finalmente la lista de candidatos a cargos municipales evidentemente que acogiéndonos dentro del marco legal lo que concierne a la figura de un plazo no verdad una prórroga evidentemente de que es correcta y sobre todo válida eso no está en discusión lo que sí debemos analizar sobre ese punto es el hecho de que esa junta central electoral tiene unos plazos establecidos tiene un calendario que tiene que cumplir y los mismos partidos políticos a esa institución a que a cumplir con ese calendario porque a la fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve se estimaba que ya ese asunto con respecto al listado de los candidatos que participarán en las elecciones municipales del dieciséis de febrero de este del año dos mil 20 ya debían estar en esa junta central electoral para que dicha institución comience a organizar de una otra manera a esos partidos políticos a esas agrupaciones que participarán en esas elecciones municipales sobre todo señores porque se trata de municipios de provincias que de una otra manera implica una gran cantidad de candidatos la reflexión reitero para los partidos políticos para que de una otra manera ayuden a esa institución llamada junta central electoral el árbitro de este proceso sabemos que no ha sido fácil para ustedes los partidos políticos organizar terminar de tomar las decisiones finales con respecto a cuál acuerdo o cuáles candidatos van a presentar en las elecciones municipales pero pero ustedes también partidos políticos tienen que hacer el esfuerzo no y según lo que se percibe es que en algunas provincias en algunos municipios algunos partidos llámese la mayoría de estos 15 que presentaron una prórroga que presentaron una prórroga en el día de ayer pues no han podido concretar terminar de organizar terminar de tomar una decisión con respecto a cuál candidato o cuál vicealcaldesa o vicealcalde van a presentar en esos distritos municipales en esos municipios ahí está este ley es normal el hecho del plazo se acoge a un procedimiento real y efectivamente legal pero tomen en cuenta tomen en cuenta partidos políticos que el calendario electoral tiene que continuar sobre todo ya en un mes de diciembre que muy pronto se espera una tregua de parte de ustedes los políticos que según lo previsto se ve que este año 2019 la tregua de parte de la política en este diciembre aparentemente no va a ser muy contundente por otro lado quiero referirme al tema de la alcaldía del distrito nacional específicamente de david collado y el prm muchas especulaciones es lo que hemos visto en estos últimos días con respecto si david collado se va a presentar sí o no a la alcaldía del distrito nacional si va como vicepresidente de gonzalo castillo y abandonaría al prm si es real y efectivamente vuelve a presentarse como candidato a la alcaldía del distrito nacional ayer ayer anoche el per el abogado y productor de televisión guillermo gómez productor del del programa de televisión aeromundo dijo en su cuenta de twitter que david collado sería candidato vicepresidencial de gonzalo castillo y que él no está haciendo vida política desde hace más de tres años en el prm y discúlpame hermano dice revelan fuentes que david collado no será candidato a alcalde por el distrito nacional por el prm porque prefiere ser compañero de boleta del candidato del pld gonzalo castillo hay que recordar que david collado no hace vida partidaria en el prm desde hace más de tres años eso lo dice lo escribe guillermo gómez bueno por eso es una opinión de guillermo gómez a la cual hay que respetar porque mientras tanto en término institucional no se ha dado a conocer dicha información lo que sí esperamos que de una otra manera también david collado reflexione porque todas estas especulaciones en nada le favorecen a la carrera política de ese talentoso joven porque hay que decirlo david collado ha sido un joven talentoso el cual se le ha dado la oportunidad de dirigir el ayuntamiento de este distrito nacional tiene una serie de buitres ahí al lado también de él que no lo dejan muchas veces concentrarse más hacia afuera tiene una comparto contigo no pero recuerdo comparto contigo discúlpame comparto contigo esa parte david collado ha sido un excelente alcalde ha sido una excelente una excelente persona pero tiene que revisar su entorno si evidentemente linares que al ser un político de esta magnitud de una otra manera muchas personas tiene en su alrededor entre ellas hay personas buenas y hay personas malas te decía con respecto a que él tiene que fijar posición porque eso en cierto modo todas estas especulaciones le le opacan esa carrera tan bonita en cierto modo y limpia que ha tenido david collado pero también david collado a propósito que nos está escuchando más allá david de un buen trabajo que usted ha hecho especialmente en el centro de la ciudad capital están los varios de este distrito nacional que da real y efectivamente temor caminarlo ustedes saben por qué porque cuando transitamos por esos varios nos damos cuenta que a pesar del buen trabajo que usted ha hecho y sus buenas intenciones falta mucho por hacer en esos varios de la capital y finalmente lamentablemente discúlpame para el ayuntamiento del distrito nacional no será posible por lo menos en la gestión de david recuperar la plazoleta jose francisco peña gómez esa es la que está ya en el puente en el puente de la 17 aquí ningún perredeísta ningún perredeísta se ha preocupado por eso ni ningún perremeísta y finalmente linares finalmente lo importante es que los candidatos de por sí ya a la alcaldía del distrito nacional entiendan que tienen que activarse porque es la plaza la mayor del país que luce más desactivada